Bueno, estamos aquí en el laberno y esto es también el último 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 círculo del infierno porque tiene que ver con la nota de ayer de la traición de Pepillo Ligela Flor Rubio. Ándale. Donde les recuerdo, ayer lo platicamos, eh, una persona que estaba en Acapulco durante el homenaje que le rindió el estado a Silvia Pinal, eh, eh, bueno, grabó a Juan José Origel hablando con un grupo de personas y estaba despotricando en contra de la supuesta ínchima de Origel Flor Rubio, de su supuesta amiga, con quien trabajó muchos años en la oreja. Ajá. Donde dijo el huevo y quien lo puso, ¿No? El tema es que Flor Rubio ya le contestó porque pues esto apareció en todos lados, eh, y bueno, en lo que se publica de las declaraciones de Flor Rubio, ella dice sentirse decepcionada de su amigo, de que era su amigo, y bueno, empieza a hablar de que va a defender su honor, como lo defendió en contra de Laura Estrada, y de Laura Bosso, y de Niurka, y que ella es muy santa, y que riega las flores, y que esto casi casi que es violencia de género, lo cual no confundamos. Ella ha estado en el en el mercado del chisme mucho tiempo, y no es la ley del embudo, o sea, lo ancho para ti, lo angosto para los demás, no, esto es un chisme de chuscas, hay que entenderlo como esto, violencia de género, lo de América Gabriel, en el parque México. Sí, sí. Violencia de género a las muertas de Juárez, violencia de género es otro tema, esto es chismarajo de chuscas, donde además Juan José Origel, en su cuenta de Twitter, acusa a un tal Gabo Cuevas, que imagínate el nivel que tienen Origel, Flor Rubito, Shanig, Berman, todos estos, el tal Gabo Cuevas es asistente de estos, imagínate. Entonces, bueno, también te juntas con. De hecho, ya se ya se implementó ahora la frase estás del Gabo. Bueno, el tal Gabo Cuevas, que es a quien Juan José Origel acusa de haberlo traicionado, que un amigo de él que estaba en el, en el, en el círculo. En el grupo. En el grupo, en el círculo ahí de amigos que estaban en Acapulco, lo grabó. En el círculo de la flor. Rubio. En el círculo de la flor. Rubio. Grabó y fue quien vendió, este, a TV Notas, al que ve notas la información, y así dice Juan José Origel a arroba Gabo guión bajo cuevas, tú sabes perfectamente cómo estuvo, y lo sabías, tu amigo lo grabó. Es así dice, le hice de vuelta a Juan José Origel, arroba Gabo guión bajo cuevas. Todo esto lo armaste tú porque vendiste la nota a la revista, ya estarás satisfecho. Juan José ofreció disculpas a Flor Rubio, su familia, y toda su descendencia, pero todo el mundo del espectáculo apoyó a Pepillo porque el tema es que en la intimidad de su círculo de amigos de, de, de muy mala levadura, él despotricó, borrachito, horrores de Flor Rubio. Este, ellos graban el momentazo de nervios, lo venden al que ve notas, y bueno, pues a Juan José Origel se le cae la cara, que ya de por sí está bastante caída, de la vergüenza. Y le ofrece disculpas, y Flor Rubio sintió absolutamente humillada, y casi, casi que define esto como violencia de género, lo cual no es cierto, es un chismarajo de chuscas, muy torcidas, muy, muy envidiosas, muy malucas, y. Muy traicioneras y de la verna. Y también, si te juntas con ese tipo de personas, pues es lo que pasa. Así de sencillo. Ese es el nivel de la mayoría de los conductores. Por eso, por eso la profesión de periodista de espectáculos está tan quemada. Porque cualquier analfabeta funcional cree que, como sabe decir chismes, y puede platicar sabroso lo que leen el que ve notas y el TV y novelas, creen que pueden ser periodistas de espectáculos, pero no. Periodista de espectáculos es una profesión absolutamente digna. Claro. Y, y creo yo, y creo yo, que es igual de importante ser periodista de la fuente de espectáculos como la de política. Pero es súper triste que aquí lo primero, ¿no? Es, ¿dónde estás, por ejemplo, gente que no me conoce o que me, no oye el programa, y les dices, no, en el programa hablamos de música, de cine, ah, de entretenimiento, de espectáculo, oye, ¿y los chismes? Sí. Y es así como de, no, 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 ¿eh? El otro de un representante de artesas me dijo, ¿cómo van los chismes? Y le dije, ¿cómo van las titutas? O sea, si esas nos vamos, ¿no? Pero esto es del averno, esto, esto es una nota del averno, que si es averno contra averno, mujer contra mujer. Ahí está, ¿de qué, de, de, ¿de dónde salen más chuscas? De Kenchón, de aquí, nada más. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio.